existe una canción que te hará dormir y que es científicamente comprobada debido a la sensación extraordinaria que provoca así lo determinó un estudio encargada de realizar experimentos de neurociencia se trata del tema weight less de la banda británica marconi union el estudio fue realizado en 2021 sin embargo se ha viralizado debido a que se ha dado a conocer el tema a través de tick tock esta canción es 11% más relajante que cualquier otro en la selección y también ayuda a disminuir la ansiedad en un 65% los expertos hicieron el análisis en monitoreando el ritmo cardíaco la respiración y la actividad cerebral para esto david lewis neuropsiquiatra el responsable del estudio primero buscó estresar a los voluntarios que eran 40 mujeres a quienes puso en tensión al ponerlas a resolver acertijos luego monitoreó su actividad cerebral cuando escuchaban canciones en ese momento el tema weight less se destacó al provocar relajación e incluso respuestas de mayor disfrute al recibir un masaje el tema incluye sonidos de guitarra piano y versiones electrónicas de sonido naturales para la composición de esta canción los autores tuvieron la ayuda de neurólogos y terapeutas la partitura fue diseñada especialmente para que la melodía los ritmos y el bajo ayuden a bajar la frecuencia cardíaca bajar la presión arterial y niveles más bajos de cortisol la hormona del estrés señala el estudio para hacer esto subieron y bajaron a 60 latidos por minuto lo que redujo la frecuencia cardíaca hasta que alcanzó el nivel de las ondas alfa del cerebro si escuchas esta canción durante al menos cinco minutos el tiempo que toma tu cuerpo ponerse en sintonía con la canción es muy probable que te quedes dormido recopila el portal y tú te atreverías a escuchar este tema te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que ellos suban nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social